Ya estamos de regreso por este lado del set. Muchísimas gracias muchachos por esa receta. Se mira que quedó espectacular y ya la vamos a ir a probar, por supuesto, en unos minutos, terminando esta entrevista. Porque aquí tengo a un invitado muy especial, tengo a mi tocayo, Kenneth Gallegos. Él es parte, pues, director comercial de USEN, esta universidad privada que aporta activamente a la formación y al desarrollo del país a través de la formación de profesionales integrales. Bienvenido, Kenneth. Un gusto tenerte por acá. Y nos venís a contar de todo lo nuevo que está pasando en USEN. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, usted en la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales tiene más de 25 años en Nicaragua. Es una de las pioneras en Nicaragua en educación privada, universitaria. Pero ahorita lo que venimos es que tenemos excelentes noticias. Es que nos renovamos. Constantemente estamos renovándonos. Y ahorita renovamos nuestra línea gráfica, nuestra infraestructura y nuestro programa de educación. Perfecto. Siempre con las ganas de hacer más llamativa a la universidad, hacer que más jóvenes se interesen, ¿verdad? Por aprender, por recibir esta educación que ustedes imparten y, por supuesto, para que tengan mejores condiciones y miren un lugar que les agrade, ¿no? Que se sientan en buenas condiciones. Que se sientan cómodos, primeramente. Muchas universidades compiten para ser el número uno. Nuestro lema y nuestro objetivo es prepararnos nosotros para que el estudiante sea el número uno. Y ahorita estamos muy emocionados también porque hemos abierto un programa que se llama Pre-Universitario. Y el Pre-Universitario te inspira que no necesariamente un examen decide tu futuro, sino que vos puedes decidir lo que quieras hacer cuando ya estás dentro de la universidad. No necesariamente tienes que tomar la decisión antes de la universidad, porque es una presión tenaz a hacer un examen y decidir lo que harás el resto de tu vida. En el Pre-Universitario damos clases de matemáticas, español, inglés y una clase especial que se llama Coaching Estudiantil. Que te ayuda, debida de estudiar estudiante, a poder saber lo que quieras hacer en el futuro. Exacto. A buscar esa vocación que cada uno tiene. Ese programa Pre-Universitario es muy importante porque yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, llegaban muchas personas a quinto año y no sabían qué estudiar, no sabían qué iba a pasar después de que salieran del bachillerato. Entonces, esto es súper importante porque de repente uno no tiene una idea clara o dice, quiero ser esto, pero no estoy tan convencido. Entonces, a través de este programa Pre-Universitario y, por supuesto, del asesoramiento y del coaching de todos los expertos ahí en la universidad, van a poder descubrir cuáles son esas fortalezas que ustedes tienen para así explotarlas y elegir la carrera en la que mejor se puedan desempeñar. Exacto. Pero no solamente solo esa carrera, pero en ese programa tenemos carreras de medicina y cirugía, farmacia, administración de negocios y logística, ingeniería logística. Que esa última me dijiste que son ustedes los únicos en Nicaragua, exacto, como carrera universitaria. Perfecto. También me comentabas detrás de cámaras que ya esta semana inició, iniciaron las clases, sin embargo, todavía todos los que nos están viendo y no se han matriculado en ninguna universidad tienen la oportunidad de hacerlo en USEM, iniciar este año de la mejor manera estudiando, buscando cómo profesionalizarse, hacerlo en USEM, donde tienen especialidades, tienen, por supuesto, bastantes educadores, bien profesionales, comprometidos con brindar una educación de calidad y excelencia. Exacto. Y algo muy importante es que en este lunes comenzaron las clases y el sábado también comenzaron las clases, pero todavía hay tiempo de matricularse. Hemos tenido promociones, hemos tenido actividades en la universidad que pueden llegar a donde nosotros estamos, que es donde fue la Embajada Americana, una cuadra abajo, una cuadra al norte, que es donde estamos actualmente. Perfecto. Seguramente en sus pantallas pudieron observar todos los números telefónicos, la página web y, por supuesto, algo que me gusta mucho es que están activos en todas las redes sociales, están en Facebook, en Instagram, están, ¿en dónde más nos podemos encontrar? En Twitter y en la página web nos pueden encontrar también. Ahí tenemos toda la información, pensum, todo lo que el estudiante requiere para saber qué estudiar. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, Kenneth, por habernos traído esta información, el mayor de los éxitos con esta nueva línea gráfica que, de hecho, está muy llamativa, muy bonito los colores, muy vivos. Así que esperamos que ustedes se animen más aún para iniciar este año 2018 de la mejor manera, por supuesto, estudiando en USEM y puedan consultar. Acérquense, porque muchas veces nos da pena. Nosotros como jóvenes decimos, no, me da pena, voy a llegar a una universidad y no sé a quién preguntar, no sé cómo hacer. Ustedes están listos para atenderles, ¿no? Estamos totalmente listos. Tenemos un equipo totalmente calificado. Inclusive tenemos WhatsApp, si no querés llamarnos. Perfecto. Y te mandamos toda la información por WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, Kenneth, por esta información, el mayor de los éxitos. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense con nosotros, que ya regresamos con más.